¡Vamos! 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 Cuando tenía la pelota, era inteligente para jugar también. Quiere ir a más, ir a más, ir a más siempre. Tienes un jugador que nunca le da. Quería pelear con todos. Hemos tenido nuestras diferencias. Las patadas que me pegaba eran increíbles. Lo que pasa en el campo, se queda en el campo. Se confundió. Sabía lo que había hecho. ¿Lo tengo que mirar todo? Es un gran papá. Súper orgulloso de los cinco. ¡Vamos! Como decís siempre vos, partido a partido, nada más. Es que la vida es así. ¡Vamos! Yo puedo estar más o menos de acuerdo, pero por eso hay un entrenador que es el que manda. Que no nos entrenamos con la prensa, que eres nuestro líder. Cuando hablemos de Lisboa, pues siempre me tendrá acordándose de mi madre, de mi padre. Mi hijo es 100% fútbol. Todo el día está viendo partidos. Vive por y para el fútbol. Te gusta tanto esto que te hace ser obsesivo. Tenemos la oportunidad de ser campeón. Y ahí la gente cree. Vieron todas las fotos de esas de ustedes, de cada uno de ustedes. Y ahí vos salías a la cancha así. ¡Fua! Estaba listo para salir y matar a alguien. Yo soy lo que ves. Mi cara habla. Mis ojos hablan. Y no tengo miedo. El mundo. Ufó. Y no tengo miedo. Música. Gracias por ver el video.